Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Su nombre es Santo y su misericordia Llega a sus pieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa los soberbios de corazón Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Derriba del trono Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De la misericordia Como lo había Prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Proclama mi espíritu en Dios mi Salvador Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Proclama mi espíritu en Dios mi Salvador Proclama mi espíritu en Dios mi amor la grandeza del Señor